Bienvenidos al curso de Fundamentos de Programación en Ruby de su canal Programación JJE En este curso vamos a ver un nuevo lenguaje que es Ruby Como primero vamos a ver lo que es Ruby, que es este lenguaje, quien lo creó Así como también la instalación del JDK para empezar a programar en este lenguaje Para primero procesamientos vamos a ver lo que es la entrada y salida de datos Vamos a ver ciclos, condicionamientos, arreglos, diccionarios, clases y funciones Alcances de las variables dentro de las clases, encapsulamiento de las funciones Que es lo del acceso a estas funciones como tal, herencia de una clase hacia otra Así como también la instanciación de una clase a otra Bueno, primero vamos a ver que es Ruby Lo que es Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y totalmente orientado a objetos Creado por Yukihiro Matsumoto Es un japonés que comenzó a trabajar con él en 1993 Y fue publicado en 1995 El lenguaje de Ruby está inspirado en Python, es muy similar Y también en Perl Así que nos vamos, si sabemos un poco sobre Python Vamos a ver que hay cosas que son algo similares Aparte de que este lenguaje de programación es muy sencillo de aprender Y es muy potente Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es descargar lo que es el JDK de Ruby Y también nuestro ID que manejaremos que se llama RubyMine En este caso, porque RubyMine y no utilizamos un ID como lo es NetBeans Que es lo que manejábamos en los cursos anteriores Es porque RubyMine nos va a ayudar más adelante en la instalación de gemas Que nos va a ayudar en los próximos cursos más avanzados sobre este lenguaje Ruby Ok, las direcciones para descargar el JDK de Ruby y el RubyMine Se los voy a dejar en la descripción Así que nos vamos a nuestro navegador Y nos vamos a descargar el Ruby Vamos a descargar la versión 2.3.3 Lo elegimos Y vamos a dar en guardar archivo Aquí cabe mencionar que yo lo estoy instalando para Windows 8 Tendremos que verificar en que sistema vamos a trabajar para poder trabajar en ello Ok También lo que vamos a hacer es instalar o descargar nuestro RubyMine Que es nuestro ID que vamos a utilizar durante estos cursos Damos clic en Download Y esperamos a que se descargue Una vez descargados Nos vamos a ir a la carpeta donde se descargaron Y vamos a ejecutar el Ruby Installer El 2.3 Que es el JDK de Ruby Aquí vamos a dejarlo en inglés Porque el otro idioma no lo vamos a entender Damos Next Aquí es la ruta donde se va a instalar el JDK de Ruby Vamos a instalar también el TK Support Y vamos a dar las tres opciones Vamos a dar en Install Y se comenzará a instalar Ok, damos en Finish Ahora, ya que está instalado nuestro JDK Vamos a instalar el RubyMine Que es nuestro ID Vamos a dar en Next Aquí es la ruta donde se va a instalar Y aquí vamos a ejecutar el 64-bit launcher Porque mi sistema operativo es de 64 bits Ya será decisión de ustedes cuál tomar Damos en Next Damos Install Y esperaremos a que se instale nuestro RubyMine Una vez instalado nuestro RubyMine Vamos a dar clic Vamos a palomear Room RubyMine Y damos en Finish Aquí, estas son las primeras configuraciones que nos pide RubyMine Lo vamos a dejar Que no tenemos Versión De configuración previo de RubyMine Así que vamos a dejarlo en OK Aquí vamos a aceptar los términos de licencia Y aquí vamos a dar en Evaluar Y vamos a dar clic en Evaluate Aquí vamos a dar que aceptamos Y esperaremos a que abra nuestro ID Aquí vamos a crear Vamos a darle las configuraciones Que es la Como queremos que se vea Nuestro ID Todo lo vamos a dejar por default O simplemente vamos a Vamos a dejarlo tal cual Aquí vamos a crear un nuevo Y vamos a seleccionar aquí nuestro JDK Al crear nuestro nuevo proyecto Vamos a seleccionarlo Y aquí vamos a asignar el nombre de nuestro proyecto Que en este caso vamos a darle Fundamentos Fundamentos Ruby Ok Así que vamos a dar en crear Y esperamos a que se nos abra nuestro proyecto Una vez creado nuestro proyecto Vamos a dar clic derecho Y vamos a crear Un directorio Que vamos a llamar Fundamentos Donde aquí vamos a tener Todas nuestras clases Ok Más adelante lo vamos a ver Esto sería todo por ahora Ahora nos vamos a ver En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!